Buenas tardes. Hola, hola. Aló, aló. Bienvenidas y bienvenidos a la sesión de cierre de Mediación e Investigación 2018-2021. ¡Aplauso! Una alegría sentirse aquí en familia, entre caras conocidas. Y hoy, sin duda, es un día muy emocionante, así que perdonad que estemos un poco nerviosas. Y os vamos a contar un poco en qué va a consistir este acto. Bueno, buenas tardes. Pues vamos a, como sabéis, tenemos aquí a nuestras seis compañeras y compañeros del equipo de Mediación e Investigación. Y lo que vamos a hacer en este ratito es, en primer lugar, cada una de las personas del equipo de Mediación va a subir aquí y va a hacer una muy breve presentación de los proyectos de investigación que han estado desarrollando durante estos tres últimos años. Pues entenderéis que en cinco minutos lo que van a poder contar son nada más que unas pinceladas para que nos hagamos una idea. En los casos en los que no las conozcamos ya, las investigaciones que han desarrollado, pues lo que han estado haciendo. Hay un montón de documentación en la página web. Además, están haciendo actividades específicas de cada uno de los proyectos en estas semanas. Así que para emplear información, pues tenéis todo eso disponible. Y además... Sí, sí, de Javi. No, no, que luego hablaremos también un poquito de la mediación, de lo que supone la mediación en Media Lab. Y aprovecharemos, como hay gente aquí que son usuarias, usuarias, activos, para abrir un poco el debate, el diálogo y que toda la gente que estamos aquí podamos intervenir o hacer preguntas o charlar, ¿no? Y debatir. Eso es. Entonces, además de contarnos sobre los proyectos, pues también les hemos pedido a los mediadores, mediadoras, que nos intenten compartir un poco también cuál ha sido su experiencia, ¿no? Desde el punto de vista de la mediación, de ese contacto directo con los grupos de trabajo, con usuarios y usuarias, con los proyectos, pues que nos cuenten un poco ese recorrido y esa experiencia, ¿no? De todas maneras, después nos vamos a quedar charlando. O sea, después de estas breves presentaciones vamos a tener un rato de diálogo y también la idea es que cuando terminemos nos quedemos aquí en este espacio tomando algo y charlando y haciendo todas las preguntas que queramos hacer sobre los proyectos que nos han contado, ¿no? Y, por supuesto, esto principalmente es un acto de agradecimiento, de despedida y de celebración, ¿vale? Para celebrar con este superequipo todo este tiempo junto. Entonces, bueno, antes de pasar a las presentaciones, que es lo principal, sí que queríamos dar un poquito de contexto, ¿no? Sobre esta idea de la mediación, de la mediación cultural y del proyecto de mediación e investigación en Medialab. Viene de bastante lejos, ¿no? En el año 2005 ya se inició un proyecto de mediación e investigación en Medialab Madrid, que entonces estaba en el Centro Cultural Conde Duque. Y, bueno, durante todos estos años hemos entendido que la mediación era algo intrínseco al programa y al centro, sobre todo en esa idea de reconocerse o de definirse a sí mismo como laboratorio ciudadano, ¿no? Sí, la idea es que en un laboratorio ciudadano los procesos de creación colectiva, la apertura, la diversidad de personas que participan, que además lo hacen de diferentes maneras, son los rasgos que lo caracterizan, ¿no? Un laboratorio ciudadano. La mediación sería lo que consigue hacer que esos rasgos sean una realidad, ¿no? Que se conviertan en algo real y no solo en algo que se dice, ¿no? En la práctica del día a día. La mediación son prácticas de acogida, de hospitalidad, de cuidado de las personas, de los espacios, de las comunidades, de los proyectos y de generación de vínculos, ¿no? Entre todos esos proyectos y personas. ¿Hablamos un poco del modelo? Sí, perdón. El modelo de mediación e investigación empezó en… se inició en Medialas Prado en el 2012 y desde el 2014 se selecciona a través de una convocatoria abierta. En este caso se presentaron casi más de casi 100 personas, de las cuales eligieron estas seis personas. Luego explicaremos porque luego hubo un cambio en el camino, pero eso lo contamos luego. Y la verdad, una cosa muy importante es elegir distintos perfiles que conectaran con líneas que estaba desarrollando Medialab en ese momento. Y, bueno, esta idea de la mediación-investigación, ¿no? Esta idea de, no exenta de dificultades, ¿no? De combinar esos dos perfiles, por un lado un perfil de investigación y por otro lado ese perfil de mediación, de acogida, de contacto directo con las actividades diarias del centro, pues tiene esa particularidad, ¿no? O sea, cada una de las personas que forman parte del equipo de mediación han estado desarrollando su propio proyecto de investigación. Pero es una investigación un poco particular, ¿no? Es una investigación que se desarrolla en abierto y que se ve afectada, ¿no? Por todo ese contacto con la actividad de los grupos de trabajo, de los usuarios del centro, etc. Entonces, las investigaciones se relacionan con Medialab en un sentido de ida y vuelta, ¿no? Por un lado, esas investigaciones aportan al centro unas temáticas específicas, unos ámbitos de interés quizá nuevos para el centro y también traen unos saberes prácticos de las personas que desarrollan esa labor y también unos vínculos con unas determinadas comunidades, ¿no? Con lo cual, con la venida de cada persona del equipo de mediación se enriquece el proyecto, se enriquece el centro con todas esas aportaciones y vínculos. Pero, por otro lado, lo que ocurre en el centro, o sea, las comunidades, las actividades, los proyectos, las personas que circulan, también alimentan esas investigaciones y las llevan por nuevos cauces y abren nuevas relaciones que quizá no estaban previstas al inicio, ¿no? Por lo tanto, es una relación de ida y vuelta entre esas investigaciones, entre esas personas del equipo de mediación y el programa de Medialab. Bueno, yo creo que con eso, no sé si quieres añadir algo, Javi, a un poco ese contexto que queríamos dar, un poco del modelo, ¿no? Y de por qué consideramos que es importante. Yo creo que ya podemos… Y en este marco de trabajo es donde se enmarcan las seis investigaciones que vamos a presentar esta tarde. Vamos a ir nombrando a cada una de las mediadoras, que va a subir aquí, ¿vale? Y va a contar en cinco minutos su investigación. Vamos a empezar con Silvia. Un momento, un momentito, un momentito, por favor. Silvia, que todos lo conocéis, todos y todas la conocéis, es una leonesa que si os contara todo lo que ha hecho en la vida ya, os quedaría alucinados con lo joven que es. Ella combina su conocimiento y su rigurosidad por su formación científica con su instinto de su lado más creativo. Eso la hace una bomba explosiva. Llegó a Medialab queriendo hacer satélites y nos llevó a todos en un viaje en cohete por el aire que respiramos. Silvia, satélites, do it yourself. No sé dónde están las presentaciones, pero es esto, ¿no? ¿Es esto? Vale. Hola. Pues, bueno, voy a intentar resumir en cinco minutos una investigación de tres años. Entonces, bueno, se van a quedar muchas cosas atrás, ¿vale? Pero he puesto bastantes imágenes para que lo veamos todo un poquito rápido y más o menos contaros lo que he estado haciendo. No tengo reloj, entonces cuando llegue a los cinco minutos, si alguien puede levantar un banderín, os lo agradecería. Genial. Vale, pues, como ha dicho Javi, mi proyecto cuando lo presenté era parte del Laboratorio de Ciencia Ciudadana, que es como han contado un poco las líneas temáticas, ¿no? Como bien dice Javi, yo venía un poco de la industria aeroespacial y el proyecto que presenté aquí se llamaba Satélites with Yourself, porque en la Agencia Espacial Europea, donde yo había trabajado previamente, había un proyecto de hacer pequeños satélites educativos, ¿no? Para que los adolescentes se familiarizasen con la tecnología espacial. Entonces, me pareció algo interesante a desarrollar aquí y como que Medialab tenía mucho que aportar, ¿no? Para desarrollar un proyecto así. Como veis aquí, se llama Respiramos con Madrid, pero os voy a contar lo que pasó durante estos tres años y el recorrido que ha tenido el proyecto. Empezamos con institutos de educación secundaria y hoy, de hecho, quiero darle las gracias a Felipe, que siempre muy condicional, incondicional con el proyecto, ha venido una vez más. Que es uno de los profesores con los que trabajé en este proyecto, que trajo a sus alumnos de bachillerato a desarrollarlo aquí. Y, bueno, pues creamos una comunidad un poco de la nada, tanto Felipe como yo, como que nos aventuramos mucho, ¿no? Yo le propuse el proyecto en un seminario de ciencia ciudadana y a él le pareció súper interesante y entonces, mano a mano, nos pusimos a diseñar el proyecto. Intentamos generar una comunidad que fuese horizontal, en la que se rompiesen un poco los marcos de la educación formal, ¿no? En la que los chavales aprendiesen de nosotros y nosotras, pero también que se generase una comunidad de aprendizaje bidireccional. Como veis en las fotos, pues hay gente de todas las edades y esa era también un poco la idea, que aparte de los alumnos y alumnas del instituto viniesen aquí a trabajar en Media Lab y en sus aulas, en las clases de tecnología, pues que también estuviera abierto a que cualquier persona pudiese venir, ¿no? Entonces, formamos un grupo de trabajo y cualquier persona interesada podía participar y aportar al proyecto. Bueno, la foto que veis abajo también fue durante el verano, pues hacíamos lanzamientos de cohetes de agua, ¿no? Para explicar un poco los funcionamientos físicos de los satélites, porque la idea era fabricar un mini satélite que midiese la contaminación atmosférica de la ciudad de Madrid y lo pudiésemos lanzar para tomar medidas verticales, ¿no? Entonces, bueno, una vez que empezamos el proyecto nos dimos cuenta de que quizás era un poco ambicioso, porque los chavales y chavalas con las que estábamos trabajando, pues no habían usado Arduino o lo habían usado muy poco, ¿no? Tecnologías de código abierto. Entonces, empezamos desarrollando un sistema que medía la contaminación a ras de suelo. Bueno, los chavales se apoderaron del proyecto, lo hicieron suyo, lo presentaron a varias ferias de la ciencia y ganaron un premio, de hecho, de la feria de la ciencia. Y, bueno, como que lo vivimos, como que era un proyecto muy suyo, ¿no? Una vez que terminó el curso y el verano llegó, algunos de ellos siguieron y vinieron a desarrollarlo aquí. Una vez que esto finalizó y desarrollamos más o menos el proyecto, llegamos a un prototipo en el que yo trabajé un poco más a nivel interno durante los meses de verano. Y también durante la pandemia, pues lo mejoré bastante, que tuve como mucho tiempo para darle unos retoques. Y, bueno, al final, el proyecto de satélites Do It Yourself, la parte espacial, que era la parte que yo había introducido un poco por mi bagaje y por dónde venía, me di cuenta de que, en realidad, había muchísima... como mucha sed de saber qué aire estábamos respirando, más que lanzar nada a ninguna parte, ¿no? Fuera de la atmósfera. Como que a todo el mundo le interesaba mucho más saber cuál era la calidad del aire de la ciudad de Madrid. Yo pensaba que eso estaba resuelto y nos dimos cuenta de que no tanto, ¿no? Que el Ayuntamiento de Madrid tiene sus medidores, pero no llegan a la ciudadanía del día a día. Entonces, el proyecto se transformó en Respiramos con Madrid porque, bueno, pues por darle un poco de peso a la parte de estudiar la atmósfera. Y se ha centrado, sobre todo, desde ese punto, en medir la calidad del aire. Y, sobre todo, las partículas en suspensión o partículas volátiles, que son partículas muy finas de ceniza o, sobre todo, se generan en la combustión de los diésel y la gasolina, que son muy dañinas para la salud y no se miden de manera muy concisa en los medidores del Ayuntamiento. Entonces, bueno, centramos el proyecto en esa parte. Y esto que veis en la imagen es lo que llamamos un oxógono, que fue como llamamos a los medidores. Entonces, trabaja con tecnología de código abierto y luego tiene unas lucecitas que cambian de color, ¿vale? En función de la contaminación, ¿vale? Entonces, luego tenemos una página web que se llama respiramos.medialab-prado.es. De momento sigue con ese dominio. Y podéis entrar para volcar la ruta que hagáis en la ciudad de Madrid. Entonces, podéis construiros vuestro propio sensor para caminar por la ciudad y volcar los datos en este mapa colaborativo. Bueno, esto como un extra, la parte en la que trabajamos con satélites, pues construimos también una antena para medir datos de satélites de baja órbita y está en la UPM. También disponible para que la gente lo use. Se llama medialab-etsidi si entráis en la página de Satnox. Esto, si a alguien le interesa, se lo puedo contar. Vale, otra parte del proyecto fue un oxógono, lo que llamamos el gran oxógono, que es esta estructura de madera que está ahora en la sala de exposiciones, o sea, en el terrario. Y es un poco lo mismo que lo anterior, pero para visibilizar la calidad del aire con forma de luz, o sea, con luces. Entonces, hicimos varios talleres con familias en los que construimos maquetas de esta estructura que es muy fácil de construir y es plegable. Entonces, te la puedes llevar a cualquier sitio, funciona con pilas, y la puedes desplegar en el espacio público y cambia de color, dependiendo de la calidad del aire que haya en ese momento. Entonces, hicimos unas maquetitas y la gente se lo llevaba a casa. Y cambia de color, pues verde es que el aire está bien, amarillo y va tornando rojo conforme la calidad del aire es peor. Hemos desarrollado estos folletos en los que tienes todas las instrucciones, todo el código de programación está volcado en GitHub, todo está bien documentado, con unas ilustraciones preciosas, y cualquiera se lo puede construir con esto, y si no, pues tiene mi correo electrónico, que puede llamarme y yo os explico cómo lo podéis hacer. Tengo unos folletos físicos, en físico aquí, si alguien quiere, pues se lo puede llevar. Y voy a acelerar porque me queda poco tiempo. Después la última parte, o sea, es que me queda todo un año todavía. Una de las grandes reflexiones de este proyecto para mí fue que yo me centraba mucho en la necesidad de generar más herramientas para medir esa calidad del aire, o visibilizar la calidad del aire porque al ser invisible creía que esa era la razón por la que no actuamos, porque no lo vemos, no sabemos exactamente cómo está. Entonces, eso me parece muy interesante reflexionarlo, porque a pesar de los datos nada cambia, seguimos con un ritmo de vida y unos hábitos con los que nada está aparentemente cambiando, cuando estamos ante un colapso ecológico y climático. Entonces, me pareció importante introducir el arte, la práctica artística en el proyecto. Invité al Instituto de Estudios Postnaturales a una residencia artística que se llamó El aire tiene peso. Y, bueno, esto no me va a dar tiempo a explicarlo muy bien, pero básicamente con los medidores tomamos medidas de la contaminación en distintos puntos de Madrid que habían sido previamente representados por pintores románticos en cuadros que están en el Museo del Prado. Entonces, escogimos tres cuadros del Museo del Prado que representaban los cielos de Madrid y tomamos mediciones en esos mismos lugares representados. Hicimos una obra digital y acabó. Y lo pusimos en la fachada de Media Lab. Estuvo un mes expuesto en la fachada. Podías ir allí a ver el atardecer digital con tus amigos y amigas y comentar qué mal estaba el aire ese día. Y entonces, luego, a partir de ahí, generamos espacios de reflexión con charlas en torno al tema del aire, invitando a personas de distintas prácticas, desde la práctica artística, científica, filosófica y política. Entonces, esas charlas se van a materializar en una publicación que espero salga a final de este año o en algún momento, en los que en cada una de esas charlas invitamos a estas personalidades que hablaban sobre el aire desde distintas perspectivas. En este caso fue Javi Cruz, que era un artista. Tuvimos a Adrián Almazán, a Sergio Pérez Ortega, que es un likenólogo que hace estudios de cómo la calidad del aire también afecta a otras especies no humanas. Y todos esos textos, resumen de estas presentaciones, van a estar en una publicación. También la obra de El aire tiene peso va a estar a partir de hoy, que justo es ahora mismo la exposición y no puedo estar, pero me alegro de todas formas porque estoy aquí con vosotras, en centro-centro. Y empieza hoy, hasta marzo, podéis ir a ver la exposición que comisarían el Instituto de Estudios Postnaturales y en la que han incluido la obra que hicimos aquí, en Media Lab. Y el día 21 ya cerramos la investigación con Yayo Herrero y presentamos esa futura publicación que espero que salga a finales de este año, como he dicho. Y hablaremos con Yayo Herrero de todas las conclusiones del proyecto y de un texto que escribió para la revista Contexto que se llama Aire y que es muy interesante. Y creo que ya. ¡Qué difícil, eh! Una cerveza y una botella de oxígeno para Silvia, por favor. Sabemos... Gracias. ¿Queréis un bis? ¿Queréis un bis? Tengo más, eh, si queréis. Vale, que ya. Luego sigues. Madre mía. Sabía que iba a ser difícil, pero no tanto. Madre mía, es que entenderlo, son tres años y claro, hay mucho que contar. Hay mucha tela, hay mucha chicha. Pero bueno, vamos a intentar ajustarnos un poco a los cinco minutos para que no se nos vaya de madre la hora. Habéis hecho mal dejándome en mis manos lo del tiempo, pero bueno, intentaré ser un poco más inflexible con los próximos. El siguiente es Manu. ¿Todo el mundo conoce a Manu? Manu es ese tipo de personas que te pregunta qué tal, pero no como una ampliación de Lola, sino como realmente le interesa saber cómo estás. Javi, ¿qué tal estás? Yo sé que soy, yo suelo tener mala cara, pero siempre me dice, ¿estás bien? ¿Qué tal estás? Cuéntamelo todo. Es un artista, pero es de los más humildes y honestos que te puedas encontrar y siempre se posiciona. Cuando hay un tema siempre se posiciona y eso le da mucho gusto cuando uno trabaja a su lado. Es el señor Lobo de la producción. Cuando algo va mal, hay que llamar a Manu para que lo resuelva. Y bueno, él en su investigación nos quiso hacer reflexionar, preguntar, hasta dónde pueden llegar nuestros sentidos. Manu y los lenguajes del arte en los límites de su percepción. Aplausos, por favor. Gracias Javi y Laura por esa presentación. Gracias Javi por lo de señor Lobo, me ha encantado. Bueno, yo empecé mi investigación de una forma, digamos, clásica, que es haciéndome una pregunta de investigación. Y la pregunta de investigación es, ¿se pueden ampliar los límites de la percepción? Ya a día a día voy os puedo decir que con toda rotundidad que sí. El cómo ya es complicado. Pero sí podríamos decir que una forma sería a través del entrenamiento, del hábito, cambiando nuestras, las formas a las que estamos acostumbrados a percibir lo que nos rodea. Y otra podría ser con la mediación de la técnica y la tecnología. Bueno, la idea es, la idea ha sido hacerme esa pregunta junto con personas, por un lado, artistas y científicos de distintas disciplinas y por otro lado contando con personas que tuvieran algún tipo de déficit sensorial, déficit o diferencia sensorial. Entonces, esto me ha llevado a trabajar con gente muy interesante, a cuestionar varias cosas que igual pensábamos que estaban ya sabidas. Y bueno, sobre todo me gustaría agradecer a toda la gente con la que he podido colaborar y con la que han surgido actividades realmente interesantes. Voy a pasar aquí brevemente a algunas de ellas, que yo creo que dan un poco una idea de lo que ha sido este tiempo de mediación. La primera que tenéis en pantalla se llamó Taiko. Fue un taller de percusión para personas con discapacidad auditiva y consistía básicamente en que personas que no podían oír o que oían mal, a través de la percusión, el Taiko son un tipo de tambor japonés de muy grandes dimensiones, a través de la vibración, a través de la coordinación visual entre unas y otras, pudieran recuperar el sentido musical, pudieran volver a disfrutar de la música. Esa fue una de las experiencias más entrañables, diría, porque realmente se creó un grupo, sobre todo de mujeres, que disfrutaron muchísimo de la experiencia. Y incluso la persona, Mónica Vedia, que llevó a cabo la actividad, llegó a crear una metodología para trabajar con personas con discapacidad auditiva. En el cuerpo habla, lo que tuvimos fue, estuvimos trabajando con personas ciegas, con un dispositivo que se colocaba en el brazo y que lo que hacía era mover el sonido. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, las personas ciegas grababan un relato o un texto y luego a partir de ese dispositivo, que tenía unos sensores de movimiento, podían moverlo, podían acelerarlo, podían ralentizarlo. Y digamos que era una manera de conectar la danza, el movimiento del cuerpo, con su propio discurso, con su propia voz. La actividad que me resulta más difícil de explicar se llamó Luz Oscura y fue una residencia de artistas autistas. ¿Por qué elegí trabajar con personas autistas? Bueno, porque realmente hay personas que perciben el mundo de otra manera, literal. O sea, que ven las cosas de una manera muy diferente a nosotros. Y existe un colectivo que se llama Debajo del Sombrero, que trabajan aquí en Matadero, son una gente muy interesante. Y me interesó particularmente su enfoque, porque no es el tipo de lugar que dicen voy a hacer un taller de arte para autistas, ¿no? Sino que buscan artistas autistas, realmente promocionan su trabajo y lo sitúan en un contexto internacional. Hay artistas que han estado en la Bienal de Berlín, que han estado en diferentes exposiciones internacionales, los colocan en ese contexto y promocionan su trabajo realmente. Entonces, con esa preocupación o con esa idea de cómo es que perciben estas personas el mundo, hicimos una residencia con dos artistas, Andrés Fernández y Belén Sánchez. Y bueno, los resultados para mí fueron absolutamente sorprendentes y espectaculares. Avanzo ya que el día 19, Cineteca, voy a proyectar un documental que resume el resultado de todas estas investigaciones. Si alguna persona de las que está aquí que no esté ya invitada quiere venir, que me lo diga, que todavía tenemos sitio. Y bueno, ahí se va a explicar todo esto con bastante más detalle. Interfaz Ciborg o Cyborg, según queráis, Cyborg Interface, fue un taller con personas con movilidad reducida. Había un grupo de personas en Media Lab. Va a haber luego alguna pregunta de cómo Media Lab afecta nuestras investigaciones. Bueno, aquí se ve clarísimo. Era un grupo que ya estaba funcionando en Media Lab. Joaquín Díaz, Marta Timón y otra persona que luego me acordaré su nombre. Y Pedro López, perdón. Estaban trabajando en una interfaz que lo que hacía era trabajar con sensores de presión muscular. Y lo que hacían era medir los impulsos del cuerpo, medir el movimiento del cuerpo. Y les planteé que por qué no utilizábamos ese dispositivo para trabajar con personas con movilidad reducida. En concreto, trabajamos con personas que tenían un problema medular, una lesión medular. Y vimos cómo funcionaba la interfaz con ello. Esa interfaz servía para mover imágenes o sonidos. Y bueno, fue otra también de las experiencias absolutamente alucinantes. En Selfie Laser, lo que hicimos fue trabajar con personas ciegas. Fue un taller de fotografía para personas ciegas. En el que trabajamos a partir de sus retratos. Y la idea era que generáramos una versión táctil de sus propios retratos. Fue dirigido por Nancy Cisneros y logramos que personas que tenían mucha dificultad para enfrentarse a una cámara, para enfrentarse a todo ese contexto del audiovisual, de lo fotográfico, pudieran realmente hacerse un selfie. Otra parte muy importante fue lo que llamé encuentros en los límites de la percepción. Y la idea era poner en diálogo a pensadores de distintas disciplinas. En este caso tenemos a Ignacio Morgado y a Elena Córdoba. Elena es una coreógrafa magnífica, una bailarina radical. Y Ignacio es un neurocientífico. Y bueno, compartieron una serie de preguntas también sobre la percepción. Cada uno desde un punto casi diría que diametralmente opuesto. Intentamos que se pusieran de acuerdo. Que se pusieran de acuerdo. No fue posible. Y el segundo encuentro en los límites de la percepción fue con una peña muy divertida que se llama Catástrofe Ultravioleta, que os recomiendo muchísimo. Tienen un podcast, Catástrofe Ultravioleta. Son Javier Peláez, Javier Álvarez y Antonio Martínez Ron. Son divulgadores científicos. Javi es artista. Y bueno, también respondieron a multitud de preguntas. Ese streaming está disponible en la página web de Medialaz Prado. Y por último, sí, por último, Luz Oscura, perdón, Campo Tonal fue... Es que como estaba oscuro. Campo Tonal fue un proyecto en colaboración con el artista sonoro Burdeos, en el que intentamos explorar los límites de la percepción acústica. Trabajamos con una cosa que se llama la escala de Bark, que divide el espectro audible en unas bandas de frecuencias. Y luego trabajamos con otra cosa que son los pulsos binaurales, que son ilusiones auditivas que se producen cuando emitimos una frecuencia por un lado y otra frecuencia diferente por otro. Pero si ajustamos ahí un poco los parámetros, hacemos que el cerebro cree una tercera onda ilusoria. Entonces hicimos un set con seis altavoces y un concierto en el que estuvimos continuamente experimentando con esas ondas ilusorias y con esa escala de Bark y explorando esos límites del espectro audible. Seguro que ya estamos en cinco minutos, así que muchas gracias y luego seguimos hablando. Muchas gracias, Manu. Bueno, si algo hacemos bien en Media Lab es ser flexibles y adaptarnos bien al contexto. Como las intervenciones están siendo un poco más largas de lo que teníamos previsto, yo creo que merece la pena escuchar a las compañeras, porque han sido tres años muy potentes y merece la pena escucharlas y que nos cuenten con más detalles lo que han desarrollado. Y en ese sentido yo creo que vamos a intentar que la parte final de preguntas y eso sea más breve o la hagamos ya directamente con las cañas. Así que vamos a intentar que sea entre cinco y diez minutos, ¿vale? Las que faltáis. Venga, vamos a ser un poco flexibles y que merece la pena escuchar lo que habéis hecho. Bien, la siguiente a la palestra es nuestra compañera Julia, que fue nuestro último fichaje. Y la verdad es que Julia es una persona que mana buen rollo y que le gusta a la gente y por eso ha sido capaz de aterrizar en Media Lab tan rápido, a pesar de una situación, un contexto bastante complicado, la verdad. Unos meses bastante locos. Ella tiene doble nacionalidad, italiana y lavapiesina, y tiene amplia trayectoria en el sector social, una persona muy comprometida. Y llegó a Media Lab preguntándonos sobre los discursos que tienen las instituciones y por qué hay perfiles que casi nunca están en la vida cultural. Julia construyendo nuevas narrativas de coloniales. Aplauso, por favor. Bueno, sí, efectivamente yo he llegado en una época así un poco entretenida de Media Lab y mi aterrizaje no ha sido como de los más ágiles, pero eso es lo que he podido. Bueno, yo de repente había salido una convocatoria, había nueve meses para desarrollar un proyecto de investigación, entonces yo he intentado un poco recuperar las cosas sobre las que estaba trabajando y escribiendo y escribir una propuesta de proyecto que pudiese encajar en Media Lab. Yo estaba trabajando sobre el tema de educación para una ciudadanía global. En los últimos años también estaba trabajando sobre educación antiracista. Y entonces llegué a Media Lab con toda una idea de montar un proyecto sobre nuevas narrativas sobre inmigraciones, desde un enfoque de género. Luego ha sido llegar a Media Lab y un poco hablar también con Javi. Y Javi decirme, mira, estás en otro contexto. Yo estaba muy acostumbrada a investigaciones académicas, a trabajar con ONG. Y entonces de repente me ha hecho un poco el clic en la cabeza y digo, vale, tengo otra posibilidad, a ver cómo puedo desarrollar un proyecto de otra forma. Y entonces a partir de ahí, claro, ha habido el clásico proyecto de investigación que luego va cambiando a medida que se estudian nuevos textos, que se encuentran nuevas personas. Y pues nada, yo en una de estas ha sido cruzarme con una presentación de Raquel Borghi, que es una profesora italiana que enseña en la Sorbona y ella escribe mucho sobre decolonialidad e interseccionalidad. Además, yo siendo italiana he elegido todas palabras muy fáciles de pronunciar y entre que no se entienden y que la pronuncio como puedo, pues nada, aquí estamos. Y pues entonces digo, vale, me sale Raquel Borghi, ella habla de todo el concepto de decolonialidad, es decir, que entendemos por decolonialidad, de construir todas las normas que están detrás de los saberes, de las existencias y ver cómo darle un poco una vuelta para deconstruir todo, todo, bueno, todas estas estructuras que en realidad no facilitan la construcción de un saber compartido. Y entonces a partir de ahí ella propone un caledoscopio, montar un caledoscopio. Caledoscopio como un símbolo de un conocimiento compartido donde distintos puntos de vista, existencias y forma de ver la vida y de vivirla pueden compaginarse y generar formas distintas a medida que se incorporan. Y pues entonces a partir de ahí hemos organizado dos distintas jornadas de creación de contenidos en la que han participado Valiente Bangla, Ana Longoni, Raquel Borghi, Dani Zelko. Y luego también, claro, me he cruzado con grupos de trabajos y personas que también participaban en las actividades de Media Lab. Entonces, por ejemplo, bueno, he participado en varios talleres de Grigri y a partir de ahí también se han involucrado todas las personas que estaban colaborando con ellos dentro del proyecto. Resumiendo, el proyecto va de un caledoscopio que se puede construir de forma conjunta con todas las personas que quieran participar, pero ¿cómo hacer esto? Entonces, a partir de ahí pienso en una gincana. Una gincana con cinco distintas etapas que trabaja en cinco distintos temas que son cuidados, vivienda, sanidad, cultura participada, educación. Y fuimos a un estudio porque hemos colaborado con una compañía de teatro, hemos montado los guiones, los hemos grabado, están en una página donde se pueden escuchar los distintos audios dependiendo de la etapa en la que se está. y las personas que participan luego pueden dejar su testimonio. Bueno, esto es uno de los mapas que va a haber de la gincana y finalmente todas las palabras se van a incluir dentro de una nube de palabras que se irá moviendo y alimentando a medida que participen las personas en el proyecto. Y pues nada, eso será el cartel que estará por las calles y pues yo creo que igual ya casi estoy. Muchas gracias, Julia. Dejad que os lea un párrafo. La mediación no solo conecta personas, ideas, mundos y vidas, sino que su propósito fundamental es sostener esas conexiones, articularlas de manera duradera mientras sean significativas para quienes las habitan. La mediación dispara conversaciones, vuelve la mirada sobre lo que nos afecta y nos inquieta. Es un radar que trata de detectar las particularidades, los deseos, las necesidades y las fortalezas de las comunidades. Es un texto de Lorena Ruiz, que es un referente en mediación y cuidados y que encima es exmediadora de este proyecto de investigación. Y queríamos utilizar este párrafo para hablar de los grupos de trabajo, que es una de las labores fundamentales que hacen los mediadores y las mediadoras en su día a día. Sí. Bueno, seguramente la mayoría de vosotras ya conocéis este tipo de actividad. Los grupos de trabajo, de hecho, estáis aquí algunas personas que formáis o habéis formado parte de grupos de trabajo de media edad. Hay ahora mismo, bueno, según los momentos, entre 20 o 30 de estos grupos de trabajo que son comunidades de usuarios y usuarias del centro. Unas más grandes, otras más pequeñas, algunas tratan temas más generales, otras mucho más específicos, los temas son artísticos, tecnológicos, sociales. Hay una enorme variedad del espectro de temas que se tratan. Y, como decía Javi, para que estos grupos de trabajo puedan habitar el espacio de Media Lab y tener sus formas de autoorganización, porque son grupos que se autoorganizan, son grupos de intercambio de conocimientos y de prácticas de igual a igual, pero que son abiertos, para que eso realmente funcione, pues es fundamental también la labor de estos equipos de mediación, investigación, que son los que cuidan, los que escuchan, los que atienden, desde necesito un cable, una regleta, un proyector, hasta no está viniendo gente, necesito hacer más difusión de mi actividad, o queremos trabajar estas temáticas, qué proyectos ha habido anteriores, que, en fin, todo tipo de cuidados en ese amplio espectro. Y, bueno, queríamos aprovechar este momentito, con la excusa de esta cita tan bonita, para hablar también de la importancia de la labor de mediación en este cuidado y atención de los grupos de trabajo. Y también, como hay muchas personas en el público que pertenecen a los grupos de trabajo de Media Lab, agradeceros el esfuerzo de haber viajado con nosotros al Salto a Matadero, por vuestra fidelidad y tener por seguro que vamos a luchar por las comunidades, porque es una parte esencial de Media Lab y lo seguirán siendo. Un punto de intensidad emocionante para seguir con Adri, Adrián. Adri, todos los equipos necesitan a Adrián, o sea, una persona que les cuide. Hace falta alguien que tenga, a veces, esos centímetros más de generosidad, ¿verdad?, para cuando hay un problema, un atasco, para ceder y resolver un conflicto. También para saber cuándo hay que utilizar el humor, para resolver un problema, una tensión entre compañeros, o también para recordar que hay que celebrar lo conseguido. Muy importante, que a veces se nos olvida con este ritmo que llevamos. Encima es de los pocos, de las pocas personas que se ha atrevido a hablar abiertamente de fútbol en Media Lab. Estas cosas que pasan en cultura, que hay por ciertos sesgos, ¿no? Él ha hecho una documentación experimental sobre las prácticas que vienen haciendo los grupos de trabajo, los colaboradores y en el contexto de Media Lab. Prototipando el rato, Adrián. Hola, sí, vale, doy. Muchísimas gracias, Javi y Laura. Voy a leer, ¿vale? Voy a leer porque estoy muy emocionado y si no me dejaría un montón de cosas. Entonces, voy a empezar diciendo que yo en 2018, bueno, en 2016 conocí Media Lab a través de OVAIA, Grigripixel, casi no hablo de ello, y después tuve la suerte de que Susana Moliner me diese la oportunidad de trabajar con el equipo durante 2017 y 2018. Otro de los caprichos de todo esto fue que en 2018, en junio, yo entregué mi proyecto final de máster y en octubre me vi en el equipo de mediación e investigación de Media Lab. Entonces, yo todo lo que voy a contar de Prototipando el relato lo voy a intentar hacer desde lo que ha sido este proceso, desde mi experiencia, ¿no? Desde lo que ha supuesto llevar a cabo este proyecto aquí, el cómo me ha influenciado y cómo me habéis hecho crecer. Va a ser un discurso muy tribunero, aviso. Voy a empezar diciendo que la investigación ha consistido en identificar y mostrar esas partes de los proyectos que quedan normalmente invisibilizadas, en dar valor al proceso y a la confianza en tu equipo y en confirmar que los cuidados hacia los demás y hacia ahora mismo son y tienen que ser innegociables. En la práctica, han sido una serie de conversaciones informales y entrevistas con grupos de trabajo, con iniciativas ciudadanas y con proyectos culturales. De estas conversaciones, he ido destacando las ideas más relevantes de estos procesos con el fin de poder relacionarlas entre ellas, ver qué claves metodológicas comparten y las diferencian y, a su vez, vincularlas con una serie de recursos que sirvan a nuevas iniciativas para poder partir desde un poquito más arriba. En este punto, también quería destacar que trabajar así ha provocado que no partamos desde ideas preconcebidas sobre qué es lo importante en estos procesos, sino que, a raíz de las respuestas, el proyecto avanzaba en una dirección o en otra. Bueno, es un proyecto que tenía un inicio, pero no un fin, ni un resultado claro. Se ha visto afectado por cada una de las personas que ha participado y por los aprendizajes y errores que han compartido conmigo. Después de esta serie de entrevistas y para profundizar sobre estas ideas, también cambiar el formato de estas conversaciones, organizamos unas mesas redondas que se llevaron a cabo aquí en el espacio, factoría, y que buscaban precisamente el profundizar sobre esas ideas. Y ahora mismo estoy trabajando en la publicación que recoge toda esa información a modo de que todos estos pequeños relatos, todas estas pequeñas historias vayan saltando de una a otra y también te lleven a ese directorio de aprendizajes. A partir de aquí, yo quería compartir con vosotras varias de las reflexiones con las que me quedo del proyecto y que, aunque en teoría todas podemos saberlas o conocerlas más o menos, siempre es bueno escucharlas y reaprenderlas porque son las claves que hacen que estos procesos se sostengan, puedan retroceder, puedan mutar y crezcan. Para mí poder llevar a cabo este proyecto, esta reflexión, el cruzarme constantemente con personas que piensan de esta manera, ha sido esperanzador. Creo que tenemos que seguir trabajando en escuchar más. Que en este contexto en el que se tiende a la uniformización, a la uniformización, vaya, al individualismo y a la cultura de masas, son estos procesos los que, aunque sean muy chiquititos, tienen muchísima sabiduría y mucha creatividad. Y son clave para que sigamos construyendo este futuro juntas. También creo que tenemos que empezar a interiorizar el error como algo cotidiano. Yo el error es algo de lo que le he dado muchas vueltas en la investigación y he hablado mucho con los grupos. Pero es verdad que no tenemos que romantizarlo. Que cuando nos equivocamos hay otra persona al frente a la que le duele. Y tenemos que ser fuertes para mirar a los ojos, disculparnos y respetar su tiempo de cura, su derecho a querer apartarse para luego quizás a rejuntarnos. Y en cuanto a esto sí que quería rescatar una anécdota, o bueno, una de las cosas que dijo Lucas en estas mesas redondas, Lucas Rodríguez, que estuvo hace unos años con nosotras haciendo prácticas. Y hablando sobre los momentos distendidos, la importancia de los momentos distendidos en estos proyectos, comentaba la importancia de los bares. No solamente como espacio de mediación en el que verdaderamente nos conocemos, sino también como esos espacios para pedir perdón. Mira, no he hablado todavía de fútbol, pero lo de los bares ya lo he sacado. Está bien. Otra de las cosas fundamentales son los espacios. Sabemos de sobra el discurso de que la fuerza que tienen los proyectos de Media Lab, el tema de, no, es que yo venimos de sitios diferentes, hemos estudiado cosas distintas, pero es que es cierto. Y por eso os quiero mandar un confiadcoño muy grande a todo el equipo que seguís aquí. Necesitamos espacios de encuentro, espacios a los que acudir, incluso sin tener claro qué es lo que nos interesa, o también espacios donde explorar nuestros gustos, donde conocer a las personas distintas y a la vez similares, y así tejer red. Y bueno, vale. Para ir cerrando de alguna manera, quería agradecer muchísimo el acompañamiento de estos años a todo el equipo de mediación, con quienes he crecido y aprendido a diario, tanto de ellas como profesionales como de sus proyectos. A todos los, bueno, el equipo de programación, oficina, técnico y demás, personal de seguridad, limpieza que ha formado parte de la casa, y sobre todo en especial hoy a los grupos de trabajo con las que me cruzaron este año. Quería nombrar sobre todo, ahora que les he visto, pues la constancia de repercafé, el cariño y el arte que tiene costura, y la resistencia de gente que sangra ante las impertinencias que tienen que aguantar. Además de eso, pues nada, que, bueno, que tampoco puedo no agradecer de corazón a la gente que me ha acompañado desde fuera, ya sabéis, el equipo de GrigriPixel, la gente de Galaxia y el CINORRIO, que han sido apoyo, inspiración y referencia. Y ahora, que simplemente ha sido un privilegio trabajar con el entorno que he hecho, que para mí va a ser imposible no llevarme un trocito de todas y cada una de vosotras, vaya donde vaya, porque las cosas básicas, la base de mi vida laboral y gran parte de la personal, pues la he desarrollado aquí. Y ahora, esto es un detalle para todo el equipo de mediación, voy a pedir que, por favor, alguien me salve con un fuerte aplauso. No se puede una bajar hasta que el aplauso termina, o sea, claro. Muchas gracias, Adri. Seguimos con Cris. Cris. Observadora, analítica y con el ingenio afilado, que es lo que tienen las personas sabias, es la sabia de nuestro equipo de mediación. Tiene un lado muy pragmático, que nos ha ayudado mucho, cuando la cosa se complicaba, y nos hacíamos un poco un nudo, ella nos ayudaba a salir con su pragmatismo y a elegir la opción más correcta. Elige muy bien dónde pone las fuerzas, y allí donde va lo pone todo, lo da todo. Es una feminista a jornada completa, como bien dice un letrero que hay encima de su mesa. Entró en Media Lab para trabajar fuera, y se fue a los barrios, se fue a Vallecas, para ver cómo eran los espacios donde habitaban las mujeres en el día a día. Cristina y territorios habitados y deseados por las mujeres. Bueno, muchas gracias Javi, cómo se nota ese amor cultivado en años y en muchas situaciones. Bueno, yo me voy a esforzar, venía como muy concentrada para los cinco minutos, pero ya me da igual, porque he visto, también vengo como de dar charlas sobre el proyecto de unas dos horas, entonces, o sea, voy a hacer un esfuerzo realmente. Y bueno, quería resaltar, mi proyecto de investigación, como decía Javi, quizás sea el que más ha salido fuera de Media Lab. Y cuando yo me presenté al puesto, pues era firme admiradora del Laboratorio de Innovación Ciudadana, de los diferentes programas como Experimenta Distrito, Madrid Escucha, etcétera. Y creo que el proyecto que yo he desarrollado, pues va un poco en esa línea. se ha apoyado mucho en el trabajo previo de Incilab y creo que le ha dado continuidad también. Para mí, como definíamos en la página de Media Lab, Incilab es un poco salir a los distritos, a los barrios más vulnerables y conectarnos allí con otras instituciones, otros recursos de la sociedad civil, etcétera. Y en relación al tema de mi proyecto, que es un poco el urbanismo feminista y la ciudad que cuida y estos temas, yo partía también de una idea de que la ciudad no es igual para todas las personas que vivimos en ella. Hay muchas diferencias según nuestro género, nuestra clase social, nuestro origen, según el barrio en el que vivimos. Entonces, ¿a quién pertenece la ciudad? ¿Quién se siente cómoda en ella? ¿Para quién es amable o para quién es hostil? Y unido a esto, ¿quién tiene acceso a la cultura? ¿Quién puede participar? ¿Quién se puede apropiar de los grandes centros culturales? La desigualdad de género en la ciudad existe. Los lugares en los que vivimos son reflejo de nuestra sociedad. Entonces, el modelo heteropatriarcal está ahí siempre. Las mujeres nos enfrentamos a diferentes barreras físicas, sociales, económicas, simbólicas y existen varios determinantes que condicionan mucho cómo nos movemos en el espacio público, el tiempo que tenemos, incluso cómo nuestro cuerpo reacciona a algunas cosas que son la vulnerabilidad económica que sufrimos más las mujeres, las cargas del cuidado y la percepción de seguridad, que son temas todos muy grandes. El proyecto yo lo planteaba como un lugar de encuentro de vecinas, de vecinas de identidades diversas, sobre todo de tres barrios de los seis de Puente de Vallecas, que son San Diego, Palomeras Bajas y Numancia, y un sitio de encuentro donde poner en común cómo vivimos nuestros barrios y cómo proponemos mejorarlos. También utilizando la herramienta de la cartografía social, que es una herramienta muy amplia y simplemente pretende como hacer otro tipo de representaciones más subjetivas de la ciudad, de nuestros miedos, de nuestra identidad, de nuestros deseos y que a veces también ponen de manifiesto relatos más invisibilizados. También hablamos en el título de Habitar y Desear, queríamos estudiar cómo diferentes mujeres habitamos el territorio y cuáles son los espacios que nos cuidan, como diferentes plazas, parques, espacios públicos o equipamientos o recursos de la sociedad civil y también analizar aquellos espacios menos amables y más inseguros. Y luego la parte de Desear era un poco ir más allá, ir a una parte más propositiva de acción, de transformación, de imaginarios colectivos. Hemos hecho un montón de cosas, partíamos de una metodología de investigación, acción, participación, que es un poco decir que las propias habitantes del territorio son las que se investigan a sí mismas, no viene alguien de fuera, sino que las propias participantes son un poco las que han desarrollado todo el trabajo y también las propuestas. Y bueno, hemos realizado desde entrevistas, vídeos, paseos urbanos, debates, etcétera. Hemos realizado casi todas las actividades en Puente de Vallecas, salvo un poco alguna que contaré ahora del final. Esta fue, voy a contar así súper brevemente alguna de las actividades. Esta fue una de las primeras que fue entrevistar a mujeres de diferentes perfiles y realizar un vídeo resumen. Tenemos un documento de 32 minutos que nos hablan un poco sobre esas desigualdades que enfrentan las mujeres, pero también sobre temas como memoria, identidad, seguridad y propuestas de futuro. Lo podéis ver en la página del proyecto y la página de Medialab. También quería destacar el tema importante de la memoria y la identidad de Vallecas. El otro día hicimos una actividad de cierre donde hicimos un pequeño debate y salió un poco la importancia de la belleza, de la belleza en todos los ámbitos, porque muchas veces se asocia a estos barrios periféricos un poquito la vulnerabilidad, lo deteriorado, etc. Hicimos un taller precioso sobre qué significa ser de Puente de Vallecas, que mezclaba memoria e identidad y al que luego nos enfrentábamos con la estigmatización, con esta búsqueda de noticias que aparece ahí en la imagen, qué dicen los medios de comunicación sobre Puente de Vallecas y cómo nos afecta también esta estigmatización en nuestro día a día y en nuestra percepción de seguridad. Hemos realizado muchas actividades en espacio público, aunque a veces no ha sido fácil por el tema de permisos, pero también se me ha olvidado comentar que hemos trabajado codo a codo con el Centro Municipal de Salud Comunitaria de Puente de Vallecas como una alianza institucional que nos ha facilitado estos temas de los permisos alguna vez. Y bueno, en las imágenes veis algunos de los paseos urbanos que hemos hecho donde analizábamos espacios públicos y también visitábamos recursos, equipamientos, etcétera y debatíamos un poco sobre luchas y resistencias que se están dando en el territorio. En estos paseos también dejábamos una huella y bueno, que luego se ha traducido en una cartografía. En el paseo nocturno que hicimos también fue bastante interesante porque yo creo que el tema de la percepción de la seguridad ha atravesado mucho el proyecto y bueno, estuvimos por ahí hasta la una y media de la mañana haciendo otro tipo de paseo más analizando este tema. Aquí están algunos de los resultados del proyecto como esta cartografía que podéis ver mejor en la página web. En ella hacíamos una metáfora de cómo las mujeres vivimos un poco el territorio. A veces nos sentimos náufragas metidas ahí en un mar inmenso. Todo esto también por la relación de Puente de Vallecas con el mar y la batalla naval, etcétera. Entonces, somos como náufragas que nos agarramos a determinadas islas y esas islas son a veces parques, plazas o también a determinados barcos que son recursos de la sociedad civil, equipamientos, etcétera. Y bueno, ese ha sido el resumen de un poco de los talleres, paseos, etcétera, de esta cartografía social donde en la página web vas pinchando también en cada elemento y te sale una ficha de análisis con más información, propuestas, etcétera. También los espacios que nos cuidan que están representados aquí como monstruos marinos o espacios más conflictivos, temas como solares vacíos que hay un montón o invasión de coches o el tema de las casas de apuestas que también sale mucho o la invasión de las cadenas comerciales, la destrucción del comercio de proximidad. Y bueno, tenemos también esa rosa de los vientos que es un resumen de propuestas muy bonito, participaron muchísimos colectivos y muchísimos recursos también institucionales para pensar un poco en futuras propuestas, luchas, resistencias y retos que hemos organizado ahí y que en la página web lo podéis ver más grande y que tienen como varias dimensiones desde los derechos políticos de cómo participar, cómo crear espacios autogestionados, cómo mejorar las redes, la colaboración hasta derechos económicos como la lucha por la vivienda, la educación, etcétera, o sea, derechos básicos, perdón, y otras propuestas más centrales en el entorno y en la comunidad. Quería destacar también esta actividad de paisajes de inseguridad que hicimos en el contexto de las residencias de Medialab con la residencia Coreti Díaz y que fue interesante porque abrimos el proyecto no solo a las mujeres de Puente de Vallecas sino a todas aquellas que se quisieron acercar para debatir sobre este tema de las causas de la percepción de la seguridad o inseguridad de las mujeres que clasificábamos un poco en causas objetivas, físicas o relacionadas con el uso y causas subjetivas. Y bueno, la idea de atravesar esta instalación era tener un espacio concreto en mente y sentir los obstáculos que nos encontramos según iba respondiendo a unas preguntas se movían unos obstáculos o también se hacía más oscuro o más claro levantando una especie de persianas y un poco pues ser una excusa para debatir todas y reflexionar sobre este tema. Y bueno, yo creo que sacamos cosas muy interesantes porque también dejábamos unas tarjetitas para que la gente dejara su opinión. Hicimos un montón de visitas guiadas, bueno, hicimos muchas cosas y bueno, creo que ha dado sus frutos. También la última fase del proyecto además de analizar la ciudad desde el punto de vista de las mujeres lo hicimos desde el punto de vista de la infancia y trabajamos con mujeres de espacios de crianza para analizar específicamente algunos espacios públicos y proponer cambios. Y por último quería destacar también la actividad del Faro que ha sido una acción muy bonita que hemos hecho durante bastantes meses en la cual intentábamos acercar el proyecto a más mujeres y intercambiábamos este objeto entre vecinas que tenía unas instrucciones y unas preguntas sugeridas y la gente podía dejar ahí cosas escritas o audios sobre historias, lugares y futuro del barrio. Han participado más de 100 mujeres tanto a título individual como haciendo talleres en colectivos y podéis ver una pequeña muestra de lo que ha salido hasta la Terrario y bueno creo que es interesante como a veces también la repercusión de estas pequeñas acciones que nos parecen que no son tan importantes pero que la ciudad feminista al final se puede hacer con cosas a diferentes escalas y bueno pues nada quería también agradecer a todas las participantes bueno como yo justamente hice una actividad de cierre el otro día pues ya di voz también a todas las participantes e instituciones y demás y bueno hoy que estamos más en familia pues agradecer la ayuda de Media Lab Adri ya lo ha dicho todo o sea que tampoco puedo añadir mucho más quizás sí que quería resaltar dentro de la mediación por supuesto encontramos que un apoyo muy importante para desarrollar nuestro trabajo que es el equipo y en este caso mío también es importante para desarrollar algunas actividades como el faro en el que me ha ayudado Silvia o me ha ayudado Dani o Jorge y también para darle una vuelta a las cosas y como las investigaciones pues la intersección a veces también es muy bonita y nada paso palabra muchas gracias Cris bueno y ahora le toca el turno al sexto mediador que desafortunadamente no está es Jandro que pobrecillo está de baja bueno Jandro es una persona muy especial en el equipo es una persona que se expresa mejor con ceros y unos que con el lenguaje común digamos aunque tiene la sensibilidad del poeta y la ternura del clown cualquiera que la haya tenido cerca sabe lo que estoy hablando imaginar por un momento la típica peli de una catástrofe mundial algo raro algo increíble una pandemia un volcán algo que sea raro que suceda imaginar imaginar que la humanidad está abocada a desaparecer y de repente hay el típico genio discreto que aparece y convence a alguien para que le deje hacer su idea y eso salva al mundo eso es Jandro para que lo entendamos y desafortunadamente está de baja entonces no puede contarnos su investigación pero Jandro tiene un amigo y cómplice que encima es parte del equipo que es Gaby que le hemos pedido que por favor suba y nos cuente brevemente la investigación de Jandro ya tienes la imagen solo tenía que pasar al técnico bueno pues nada que bien veros a todos la verdad yo no esperaba verme aquí hace una hora más o menos me han dicho oye que si te vienes a presentar he dicho pues bueno vamos a echar una mano ya que estamos en familia y hacer este espacio un poco más nuestro y bueno pues la presentación de Jandro yo creo que es interesante porque ¿quién es Jandro? pues Jandro ahí donde le veis es traductor estudió traducción y a la vez es tecnólogo entonces tiene esta doble faceta que aunque se exprese muy bien con ceros y unos es capaz de pivotar entre distintos lenguajes que eso pues le pasa a algunas personas él habla catalán francés inglés español entonces bueno pues yo a él además le conozco hace ya unos cuantos años porque Jandro ha sido colaborador de Media Lab durante no sé desde 2008 más o menos en el que aparece el laboratorio Procomún que fue una actividad bueno es una actividad una línea de programación del centro muy importante que trata sobre cómo se gestiona lo que es de todos y lo que es de nadie el aire las redes en fin hay una serie de temas que la verdad es que es una pena ya que estás por aquí Eduardo sería muy muy interesante poder rescatarlo entonces bueno ligado a ese laboratorio del Procomún donde había unas charlas de debate con gente muy inteligente que discutía estos temas sucedió una cosa que siempre se quedaba en el plano teórico siempre se hablaba del Procomún ligado a las ideas de Linor Ostrom una premio Nobel de Economía y bueno faltaba a veces tocar un poco tierra con proyectos más concretos que trabajaran bueno pues ligado a grupos de trabajo por ejemplo entonces bueno en ese hubo un cambio ahí donde se empezaron a proponer grupos de trabajo que tocaran ya temas más concretos del Procomún y uno de ellos fruto de un taller que se hizo en Media Lab en el 2009 que se llamó Inclusiva Net sobre las redes de ese internet hubo una presentación de Alcano que vino de Cataluña a presentar Giphy.net por ejemplo voy a hacer un poco encuesta pero por ejemplo ¿cuántos tenéis de aquí Windows instalado en el ordenador? levantad la mano más o menos bueno los que estáis en Madrid destino está claro Mac Mac alguno con Mac por aquí vale Linux alguno por acá bien vale entonces ahí bravo bueno son opciones diversas para gente diversa una de las líneas principales diría de Media Lab ha estado ligado con el software libre ¿no? cómo funcionan las cosas cómo funciona el ámbito digital y qué es lo que hace que funcione pues los ordenadores ¿no? esto también está inserto en las propias prácticas de algunas comunidades de Media Lab ¿no? por ejemplo el grupo de Processing o Open Frameworks que son vanguardias de artistas digitales que hacen sus proyectos pues también utilizan por debajo software libre ¿no? entonces bueno si pensamos en el proyecto que proponía Alex o que trabajó Alex es una equivalencia a lo que viene siendo el software libre pero aplicado a las redes de telecomunicaciones ¿no? por ejemplo preguntas como ¿qué es internet? ¿de quién es? ¿quién lo construye? ¿no? pues son preguntas que normalmente no estarán pues uno sabe cuántos gigas tiene en casa ¿no? pero no sabe cómo funciona aquello ¿no? entonces bueno este grupo lo que propone es una aproximación un acercamiento a cómo funciona internet ¿vale? por ejemplo aquí en Matadero pues tendremos unas conexiones que nos pone un operador privado pero ¿alguna de vosotros habéis intentado poner internet en casa vosotros? normalmente no es una cosa muy friki muy difícil y que tiene normalmente hay poca información en internet sobre esto ¿no? entonces Alejandro una cosa que hizo ya hace unos años antes de llegar al Media Lab fue que empezó a traducir empezó a coger la información que había online sobre cómo se construye internet uno mismo por ejemplo si uno vive en un pueblo de una zona rural en España y empezó a traducirlo del catalán al castellano ¿por qué? ¿por qué del catalán? pues porque gente que estaba necesitada en zonas rurales de Cataluña empezó a hacer esto ¿vale? sucedió en distintas partes del mundo y lo que sucede en España en particular es que este grupo empieza a funcionar muy bien y empiezan a crecer mogollón lo que estaba pasando en otros sitios era que empezaban a crecer y desaparecían pasó en Seattle o en otras zonas del mundo y en Cataluña resulta que no que cuaja emerge y se convierte en una comunidad que es puntera digamos es referente a nivel mundial en la construcción de internet ¿no? esto sigue sucediendo y ahora actualmente hay una economía pues no sé de millones de euros no sé si pasa a los 10 millones de euros entre todos los operadores pero en la zona de Cataluña bueno pues hay gente que se gana el pan ¿no? con esto que no es fácil a veces entonces bueno pues Alex lo que empezó a hacer fue traducir esa información al castellano ¿vale? su propuesta esto sucede antes de entrar como mediador a trabajar esto entonces su propuesta cuando entra a Medialla como mediador trata sobre la traducción ¿no? sobre procesamiento de lenguaje natural que empezó hablando de estos temas y luego pivotó hacia el tema de internet a Giphy.net entonces bueno ¿de qué trató la investigación? pues él empezó a hacer un grupo bueno había un grupo de trabajo semanal donde la gente quedaba a aproximarse a esto decían oye me interesa vienen acá y ponen en común una de las cuestiones que estuvo trabajando fue durante la pandemia en Villaverde había muchos institutos o personas que no tenían conectividad y estuve trabajando con la gente de Creática para poner internet a chavales y familias que no tenían conexión y bueno un poco en esta línea ¿vale? gracias Gaby gracias por por contarnos la investigación de Jandro y perdona que te haya interrumpido pero Gaby se encarga de la memoria física pero también de la memoria oral de Media Lab y puede contar puede contarlo todo vale si alguien ha echado cuentas ya han hablado las seis mediadoras mediadores pero ha habido hubo un problema hubo un problema porque resulta que tuvimos una mediadora que estuvo dos años con nosotros pero era tan buena que se la llevaron y entonces le hemos pedido que estuviera aquí esta noche y nos hablara de su investigación porque tanto tiempo con nosotros no podía faltar a esta cita ella es Elena que está ahí sentada Elena bueno Elena los que les conozcáis la que bueno eso que me he tomado ya una cerveza y ya no sé hablar entre la mascarilla y la cerveza es una mediadora nata o sea ella lo que le gusta es hablar le gusta hablar charlar ella se puede hablar y se pone a mediar y puede mediar con quien se le ponga por delante de hecho la palabra dicha la chera la inventaron para ella es de estas personas que llega a la oficina y siempre tiene como buena cara y energía y es una trabajadora incansable ahora que todo el mundo está hablando de los ODS y tal que en el fondo no acabamos de entenderlo muy bien ella ya llevaba tiempo trabajando de ello y pensando cómo habría que traducirlo para que la ciudadanía realmente lo entendiera y pudiera hacerse cargo de esos ODS os presento a Elena y sus narrativas ciudadanas sobre la agenda 2030 y los ODS que nivel ahora con lo de dicha charachera igual tengo que sacar aquí un poquito de tema ¿esto está puesto? bueno a ver yo intentaré hacerlo pues muy sencillito y muy breve porque en realidad como bien ha dicho Javi el proyecto que yo empecé pues evidentemente duró dos añitos dos años año y medio no llegó a los dos años ¿no? porque surgió pues una circunstancia que me llevó a tomar una decisión ¿no? también hay que decir que fue una decisión difícil en un momento también complicado en medio de la pandemia pero que no dejaba evidentemente de ser una manera de poder dar continuidad a todo lo que había aprendido a todo lo que había incorporado y a todo lo que había hecho ¿no? entonces creo que lo que decía Javi con el proyecto de narrativas ciudadanas y para la agenda 2030 y los ODS es un poco una trayectoria de alguien que viene del mundo de las ONGs del mundo de la cooperación y que todos estos lenguajes pues son muy interesantes pero que después en realidad siempre se encuentra con la problemática de no ser traducidos o no ser accesibles a la ciudadanía ¿no? entonces una agenda con una idea que tenía que ser compartida por todo el mundo y por toda la sociedad civil pues generaba muchos conflictos y muchísimas desconexiones con la ciudadanía a la hora de tratar de hacer algo ¿no? y el objetivo del proyecto era muy sencillo y muy simple que era hacer la posibilidad dentro del laboratorio de ParticipaLab de facilitar que la gente pudiera sentarse a dialogar que pudiera sentarse a trabajar y que pudiera sobre todo sentarse a proponer ¿no? porque también es un poco la lógica y una idea que a mí también me acompaña mucho desde que trabajé en Media Lab y después en los presentes que tengo ahora y que tiene que ver precisamente con que todo lo que es consultivo todo lo que es participativo y todo lo que tiene al final una parte de sentarse a construir con la gente también tiene que tener una consecuencia propositiva y esa consecuencia propositiva tiene que ver con acciones con la posibilidad de que la gente pueda cambiar sus entornos y que pueda facilitar que la proximidad que tenemos ¿no? que esto es muy también de Media Lab las culturas de la proximidad esos entornos próximos se puedan cambiar con la gente que realmente está afectada ¿no? y la idea de poder traducir la Agenda 2030 pues surgió con esa mirada lo que pasa que como todo lo que sucede en Media Lab pues al final te da una vuelta te cambia los esquemas y la gente que participa en tu proyecto también te cambia un poco la visión de las cosas ¿no? y en el caso de narrativas ciudadanas y la Agenda 2030 pues como bien sabéis tuvo un periodo más cortito que el resto de los compañeros y compañeras de mediación y tuvo cuatro momentos cuatro momentos importantes ¿no? el primero de ellos fue como la manera de entender que teníamos que despegar y que era un encuentro que básicamente buscaba el poder acercar a gente dialogar pensar ¿qué es esto? ¿cómo podemos proponer? y aquí lo que hicimos también trabajar en Palalero fue identificar un mapa de actores ¿no? de gente que ya estaba haciendo cosas con la Agenda 2030 y que a lo mejor nos podía ayudar en Medialab para poder facilitarlo ¿no? y surgió con esa posibilidad de poder tener pues diferentes iniciativas de la Ciudad de Madrid y poder dialogarlo ¿no? aquí sí que nos dimos cuenta que era interesante poder hablar este lenguaje en la Agenda 2030 pero que la gente seguía sin entenderlo entonces teníamos que buscar también otras maneras ¿no? y lo que intentamos hacerlo es de una manera pues un poquito más abierta con una convocatoria mucho más abierta que llamamos Ideatón por los ODS ¿no? y que en este caso lo hicimos colaborando con una fundación Fundación por Causa que como sabéis pues se dedica también a trabajar narrativas también muy centrada en el tema de migraciones y temas de racismo pero que en este caso ellos también trabajaban una metodología con la gente que les facilitaba el poder construir nuevas miradas nuevos lenguajes y sobre todo hacer propuestas ¿no? en ese Ideatón lo que hicimos fue convocar a muchas iniciativas que ya estaban interesadas en este tema y pedirles que vinieran a buscar gente que quisieran colaborar con ellos que también esto es muy de Medialab es decir abrir un grupo de trabajo abrir una convocatoria y pedir que te venga gente a aportarte a darte ideas y a mejorarte lo que tú estás pensando pues también era una de las consecuencias que se puede vivir ¿no? un poco de lo que también hemos dicho mucho de la metodología y en el Ideatón surgieron muchísimas asociaciones y entidades fundaciones incluso gente a título individual que lo que quería era ver su entorno analizarlo identificar dónde estaba la necesidad y cambiarlo ¿no? y aquí la oportunidad la tuvimos efectivamente con la posibilidad de sentarnos a hablar con colectivos como por ejemplo el colectivo LGTBI teníamos también fundadas asociaciones de mujeres probablemente un proyecto que conocéis algunos en Lavapiés o Dragones de Lavapiés también trabaja y es un proyecto de niños y de niñas que se dedican al deporte al fútbol que le gusta mucho a Adrián pero con el tema de ODS y Agenda 2030 ¿no? buscábamos la manera de traducir lo que es complicado lo que es grande y lo que es como muy de alto nivel pero de una manera muy sencilla ¿no? y entonces eso nos llevó también a poder buscar que esas iniciativas pudieran conectar con otra gente que también suele pasar en Media Lab esto de tejer de hacer red de redes tejer relaciones y que después la gente que te aporta te cambia te modifica el proyecto te va dando propuestas y te va generando otras nuevas ideas y otros nuevos procesos que se abren como del infinito al más allá ¿no? entonces eso nos llevó efectivamente a pensar que la mejor manera de poder también cambiar esas narrativas y esos lenguajes que tenía la gente sobre los ODS era hacerlo con lo digital ¿qué sucedió? que vino la pandemia en marzo del 2020 y entonces pues nos confinó a todos y a todas ¿no? y la mejor manera de poder trabajar y seguir trabajando con las iniciativas que se habían presentado anteriormente y que querían seguir viendo cómo reformular esto de los ODS era hacerlo de manera de manera digital ¿no? seguíamos trabajando con la fundación por causa y ellos también nos facilitaron varias ideas sobre cómo poder generar nuevas narrativas ¿no? en torno a lenguajes digitales como TikTok como hacer ilustraciones como hacer juegos o como incluso hacer canciones ¿no? por ahí seguramente si buscáis por YouTube vais a ver algún vídeo en el que hay gente que sale cantando otra gente que sale haciendo un rap ¿no? y era poco como interpretar también todo lo que había pasado con la pandemia pero en clave de ODS ¿no? fue una manera de ir redefiniendo lo que ya habíamos estado estableciendo ¿no? lo que yo siempre he dicho que es un proceso un poco cíclico pero sí que es verdad que dio posibilidad y la realidad es que esto también nos dio como el resultado de poder divertirnos de poder desconectar de todo lo que estaba pasando con la pandemia y de que la gente pudiera reinterpretar lo que pasaba en Madrid con el tema de los ODS ¿no? y que surgieran pues lenguajes que tenían que ver con entender que Madrid se había convertido en un pueblo en plena pandemia que la contaminación o el aire como decía Silvia se notaba diferente había gente que decía que olía a sierra y otra gente que se dedicó pues a cantar y a hacer un rap que se llamaba Pueblea Pueblea ¿no? que también aparece por ahí en el vídeo y que lo podéis ver fue una manera creativa de pensar que los ODS seguían haciendo propuestas ¿por qué? porque los objetivos del desarrollo sostenible son 17 pero tienen tantas posibilidades que efectivamente dan muchísimas alternativas para que la gente pueda seguir reinventando recreando y pensando cómo puede mejorar ¿no? Lo que hicimos después de la pandemia pues como dijo Javi yo ahí en ese proceso ya salía de Media Lab y me incorporaba a otros proyectos pero seguía pensando en la posibilidad de terminar el proyecto de una manera digna también hay que decirlo y entonces terminar a hacer otro taller que nos facilitara también hacer todo un resumen de lo que habíamos trabajado de lo que habíamos pensado y cómo poder pensar cómo tener una metodología una metodología sencilla que pudiera utilizarla una comunidad de vecinos que la pudiera utilizar un barrio que la pudiera utilizar una asociación que la pudiera utilizar un grupo de amigos o que la pudiera utilizar cualquier política pública que quisiera trabajar de manera participativa con la ciudadanía en temas de este tipo de políticas ¿no? Y entonces en este caso contamos con un taller en el que venían del si recuerdo bien de Bilbao del País Vasco el Aguirre Lendacaria Center que ya también había trabajado sobre narrativas ¿no? y que nos ayudó en este contexto pues a a darle sentido a darle forma a lo que podría ser esa metodología con pasos muy básicos que la gente podría reproducir en cualquier contexto porque al final también la idea de Medialab pues esto del software libre de que todo sea abierto tiene que también ser accesible para todo el mundo ¿no? y que puedas tener una pequeña fórmula que puedas llevar a tu contexto ponerla en práctica tener una propuesta e intentar efectivamente convertirla en algo real que transforme tu entorno era lo que buscábamos un poco con este proyecto ¿no? en el proceso de este taller pues estuvimos identificando otras iniciativas las que ya habían participado más otras nuevas que se unieron y que a partir de ahí nos ha dado pues efectivamente el poder trabajar cómo se pueden hacer cambios de narrativas contra narrativas que lo llamarían ¿no? para poder mejorar todo este entendimiento sobre los ODS ¿no? que tiene mucha conexión con lo que ahora hablamos de cambio climático de temas de desigualdad que ha dicho también Julia ¿no? y temas de pobreza o temas incluso de igualdad de género ¿no? ¿qué sucede? que en todo esto pues como también en Media Lab había un grupo dentro de Media Lab que hoy no ha podido estar porque por temas de agenda no han podido venir ODS Lab que también estuvo haciendo apoyos en su momento con el proyecto y que ayudaba pues no solamente a analizar temas de datos sino a participar en las actividades y hacer propuestas con lo que estaba sucediendo ¿no? ¿qué sucede? que al final pues todo este proceso que os cuento que a mí se me quedó un poco a la mitad me ha llevado también pues a tener ahí como un pequeño documento que en un futuro será obviamente publicado en la página web de Media Lab para que podáis acceder a ello y que podáis tener toda la información y sobre todo cómo poder trabajarlo si alguien está interesado en que su proyecto pueda realmente entrar dentro de algo tan etéreo en principio pero interesante para mí que es los objetivos del desarrollo sostenible ¿no? Ya está creo que ponen preguntas y debates Javi no sé ¿me quedo? Muchísimas gracias Elena y a todas las compañeras por presentar sus investigaciones habíamos reservado una parte al final como os dijimos para hacer un debate y unas preguntas pero si os parece como ya se ha alargado la parte de presentaciones lo dejamos para la parte de la caña seguimos hablando después también por los compañeros de la francachela que los tenemos aquí secuestran una parte del bar y nada bueno llega la parte difícil yo la verdad es que siempre me he sentido muy afortunado de poder trabajar cerca de de este equipo de mediación de estas siete personas que han pasado por aquí pero claro luego me puse a pensar en estos tres años en todo lo que hemos vivido en todos los recuerdos y claro empiezo a pensar y digo un par de crisis internas un recorte de recursos una pandemia mundial Filomena un cambio de director un traslado de sede bueno quizá no ha sido tanta suerte trabajar con ellos no bueno no perdón era un chiste cuñado lo siento pero tenía que hacerlo no queríamos daros las gracias y si os parece bueno que suban ya o bueno espera un momento primero vamos a dar las gracias a todos los compis que han hecho posible este acto vale a la francachela por dejarnos el escenario a los compis de las naves del español del equipo de matadero a todo el equipo de medialag que por cierto está aquí presente apoyando muchísimas gracias por todo el curro en general del día a día y por hacer posible esta actividad vale yo personalmente quiero agradeceros como responsable de mediación la posibilidad de haber estado trabajando con vosotros de haber podido aprender de estar cerca y para mí pues la verdad es lo mejor que ha tenido mi trabajo estos años que ha sido poder estar cerca de los equipos de mediación y poder haber aprendido de esta gente que viene con unas gafas distintas y te las pone y de repente ves el mundo de otra manera y que te cambia la vida y en ese sentido queríamos a lo mejor llamar al escenario a todo el equipo de mediación si podéis subir por favor para un aplauso Cris Silvia Adri Julia Manu Elena y Jandro que no puede estar muchas gracias por todo os queremos os vamos a echar de menos lo sabéis que os vamos a echar de menos os queremos mucho muchísimas gracias por todo un aplauso fuerte para ellos y ellas gracias gracias Gracias. Una, solo súper pequeñito. Y nombrada antes a todo el mundo menos a la gente de Info, que también ha sido una parte fundamental. Muchas gracias. ¡Ana! ¡María! ¡Qué bien! Muchas gracias por venir. Y a todo el equipo, Jolín, a Mari, a Meme. O sea, como que trabajar en Media Lab estos años, bueno, al menos como que da mucha penita pensar ahora en Serrería, pero ha sido increíble. Yo, bueno, pues antes de irme, como mi intervención ha sido la primera y ha sido un poco así atropellada, pues también me gustaría hacer los agradecimientos un poco. Que han sido tres años increíbles. Para mí ha sido un cambio radical de vida, porque como sabéis venía como de un ámbito completamente distinto y entrar en el mundo de la cultura en un equipo así y en un centro como Media Lab, la verdad que pues es algo que te cambia la vida. Ya no lo ves igual. Y el equipo humano que tenemos en Media Lab no sabemos muy bien lo que vale. Creo que solo se aprecia cuando te vas y creo que os vamos a echar mucho de menos. Y, bueno, si algo hemos podido aportar al proyecto con nuestra presencia, pues que quede aquí la semillita y crezca, ¿no? Como para el nuevo porvenir de Media Lab. Y, Eduardo, mucha suerte con toda esta nueva etapa. Espero que te haya gustado mucho lo que hemos contado. Y, bueno, pues que vaya muy bien y que les cuides y les dejes cuidarte porque son un equipo que realmente sabe cómo hacerlo o al menos con nosotras lo ha hecho. Así que bienvenido también a esto. Y, bueno, no podíamos también no agradecer a Javi el apoyo. No ha sido fácil, como él ha comentado. Yo creo que somos un equipo resiliente. Vamos, que nos va a dar algo ya. O sea, pero bueno, que gracias Javi por estar ahí siempre. Lo dije en mi presentación y lo vuelvo a decir. Una de las cosas más importantes, creo, de Media Lab es un poco la libertad que tenemos en la parte de investigación. Al final, para crear, innovar, etcétera, hace falta tener un entorno de gente que te apoye y tener la libertad de poder proponer. Y por eso yo también creo un poco en este modelo, ¿no? De generar investigación en los centros culturales, reflexión y maneras diferentes, ¿no? No quedarnos solamente en la programación ahí a piñón, que parece lo más inmediato, sino profundizar, ¿no? Por eso también estar tres años, aunque haya sido con muchas dificultades, como hemos comentado, creo que es un lujo, ¿no? Y poder investigar en tres años y yo, por favor, os pido que sigáis abriendo estas posibilidades a la investigación. Que es una investigación, no es académica, sino investigación experiencial un poco, ¿no? Y tal. No sé si alguien más quiere decir algo. Cerramos aquí, vamos a beber y seguimos hablando, ¿no? ¡Confiad, coño! No me puedo creer que después de tres años no vayáis a decir nada. ¡Ah, una tarta! ¡Bueno! ¡No creo! Con nuestras caras, ¿en serio? Oye, chicas, que estamos para comernos. Gracias, aplausos, por favor. Gracias. Gracias, gracias. Aplausos. Aplausos. ¿Aplausos. Así nos está〇 Z